...historia que es transmitido por Radio Nacional. Ha publicado el mundo contemporáneo en la Argentina. Contemporánea, pasado y presente. Los niños de la historia argentina. Estas son algunas de las citas de libros más vendidos aquí. Premio Cóndor de Fuego para el director de la revista Cara Sicareta, Felipe Piña. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo está el panero? ¿Bien? Serbios. ¿Están nervios? ¿Le habrá falta un aplauso fuerte? Gracias. 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 Con cada una de las escuelas les han entregado un número, así que les recuerdo que al finalizar este encuentro de cultura federal, el artista plástico, el Eduardo Esposquiel, va a sortear una réplica del Cóndor de Fuego 2008 entre cada uno de los presentes. Así que quédense un ratito más. Además, en el escala, los Cóndor de Oro, con todos los que han recibido Cóndor de Fuego, tienen la posibilidad de recibir el Cóndor de Oro. Así que no se puede ir nadie, se tienen que dar todos. Seguimos. Entonces, en la entrega de los premios Cóndor, va a entregar este premio Muni Caretti, pintor. y dice que quien lo va a recibir nació en Guanajuay en 1934, comenzó sus estudios con el maestro Gargatagli, egresó en 1961 como profesor de pintura en la Universidad Nacional de La Plata. Ha obtenido premios municipales, provinciales, nacionales y privados. Ha participado en más de 150 muestras colectivas en todo el país y en el exterior. Numerosas de ellas en locales, centros culturales y sindicatos, fuera de los circuitos de galerías y museos, tratando de reflejar hechos, personajes y paisajes de la realidad nacional. Recibe premio Cóndor de Fuego 2011, Miguel Ángel Alzugaray Pintoro. ¡Aplausos! 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 ¡Venga! Bueno, yo estoy encantado con este recibimiento y con este acto que es un acto de auténtica cultura popular yo me he sentido respetado en todos los videos yo soy un hombre que como un gitano ha recorrido todo el país por eso cuando hablaban de Concordia me sentí un hombre del río cuando hablaban de la Patagonia me sentí patagónico yo habité la Patagonia habité el río habité el Paraná entonces yo he sido como ese gitano que va cambiando de ropaje pero que va recordando paso a paso y va dejando una estela por eso yo agradezco a toda esta institución agradezco a este señor que ha organizado a través de estos videos me he sentido compenetrado con esos videos que me han emocionado gracias por toda la presencia que ustedes le han invitado gracias a ese señor que ha sabido llevar con una maestría y con una profesionalidad que a mí me deja asombrada que entró tocando ese instrumento que no sé cómo es creo que es la tutuca creo que es la tutuca por eso yo quiero dar un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo gracias hasta cualquier momento gracias ponle el aplauso porque realmente ha engananado esta entrega de pesos felicito nació y vivió en la provincia de Córdoba junto a su familia de origen libanés en el año 1951 se radicó en Buenos Aires para encontrar trabajo en el medio radial inicia su carrera en cines y teatros como presentador y recitador de poemas debuta en Radio Belgrano una de las emisoras más importantes de la época para conducir aquí está el folclore desde 1963 hasta 2001 fue el creador, productor y conductor del Festival de Cosquín se desempeñó como director de Radio Nacional también director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales participó en cinco películas como intérprete y una como guionista actualmente sigue conduciendo programas radiales y televisivos premio Cóndor de Fuego de Oro para el señor Julio Marlis entrega Claudia Díaz gracias 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 Gracias. Felicitaciones, Eduardo, y en Eduardo a todos los que trabajan en esta organización. El agradecimiento también porque en la apertura tuvimos oportunidad de ver un excelente documento, de manera que esto también sirve para formarnos aún más. Y luego, sentirme tan pequeño con mi tarea frente a la inmensa tarea de los médicos sin fronteras, para los que vuelvo a pedir el aplauso levantado. Esa es una obra realmente extraordinaria. Y recién cuando me estaba acercando al escenario, un señor me dijo, yo lo conocí un día en un programa de Mario Jorge Acuña. Mario Jorge Acuña fue el constructor y locutor de un programa que creo se llamaba Mañanitas Campeas, en varios provincias de esta ciudad de La Plata. Y Mario Jorge Acuña hizo mucho por la discusión del cancionero popular argentino. Yo me inicié allá por mediados de la década de la década de la década de la década de 50, primero en Radio Corteña, luego en Radio Belgrano, en el viejo Canal 7, cuando no había otro canal. y quiero nombrar a locutores de los que nadie, ya nadie se acuerda. Uno de ellos, yo no sé si era también de La Plata, Juan Alberto Santa María, locutor de Radio El Mundo. Miguel Franco, que fue otro notario y locutor de Radio Argentina, junto a Ernesto Sánchez Uriarte, Aníbal Cufredo, con un autor de Radio Espléndido. En fin, tantos nombres. Hoy lo encontré, después de mucho tiempo, a Horacio Alberto Agnese, también un gran disfusor del cancionero popular de nuestro país. De manera que, para todos aquellos hombres que yo conocí cuando recién me iniciaba, cuando era un muchachito, y que creo no hay que olvidar, porque ellos hicieron posible que siguiera latente, presente, el alma de nuestra tierra, porque la poesía, la música, de alguna manera constituyen eso, el espíritu y el alma de nuestra tierra. ¿Alguna vez leí de Enrique Santos Bicépolo, el hombre de las grandes ciudades, como Buenos Aires, Nueva York, Londres, París, Roma, casa maemposas de chico, de grande no, las pisa, no lo conmueve. Yo diría, tomándome de aquellas palabras del gran Gisepolí, que en cambio, el hombre y la mujer de las grandes ciudades, nunca se olvida de la canción popular que alguna vez lo emocionó, y que guardó para siempre en su corazón. Esto, entonces, es lo que nosotros hemos hecho, los hombres y las mujeres de la radio y la televisión, dedicados a la difusión de nuestro canto y de nuestra música popular. Y, finalmente, quiero recordar al gran maestro, a Don Atahualpa Yupana. Dentro de algunos días estaremos viviendo el mes de la tradición, porque el 10 de noviembre es el día de la tradición. Y a propósito de unas palabras que leyó la locutora, palabras que son de Don Atahualpa Yupana, yo recuerdo que nos encontramos charlando en Buenos Aires, y me dice, me voy al Cerro Colorado. Y yo le digo, me voy a la ciudad de Córdoba. Y me propuso un almuerzo en el Hotel Crillón de Córdoba, fue un mes de noviembre, antes del día de la tradición. Y él tenía impresa de esas palabras que leyó la compañera locutora, y al dorso me escribió al querido amigo, ¿no? Acá está. Los pueblos, los hombres, se enfrian por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros, con pedernal y yesca, con cantares y poemas, con un alto despiste de velo y sueños de todo tipo, para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía. Esto lo escribió Atahualpa Yupana, y lo tenía impreso, y en los recitales que lo hacía en Argentina, en América, en Europa, los entregaban. Y detrás me puso al amigo Julio Márquez, en el mes de la tradición, que para mí es toda la vida. Para Don Atahualpa, la tradición no era solamente el 10 de noviembre, era toda la vida. Y yo creo que el trabajo de este gran artista, Eduardo, y de todos los que han organizado este acto, también no es para un solo día, no es para esta noche, es para toda la vida. Que tengan mucha suerte, que tengan buena vida. Gracias por tanto afecto, que me ha dado a través de más de 50 años de la vida. Gracias. Gracias. ¡Bravo, Julio! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Julio! Julio, que no se muera nunca. Exacto, que siga viviendo Julio, lo tenemos todavía y seguramente por muchos años más. Julio Marvia, argentinísima, uno dice Julio Marvia y dice argentinísima. Continuamos, vamos a ir a este bloque musical que lo van a interpretar José Piedra y Maitén y que está dedicado precisamente al recuerdo imborrable de Hugo Jiménez Agüero. ¿Cómo está el panero, bien? Está nervioso. Está nervioso. ¿Le habrá falta un aplauso fuerte? La historia que es transmitido por Radio Nacional. Ha publicado el mundo contemporáneo en la Argentina. Contemporánea, pasado y presente. Los niños de la historia argentina. Estas son algunas de las dictas de libros más vencidos aquí. Premio Cóndor de Fuego. El director de la revista Caras y Caretas, Felipe Piña. ¡Aplausos! ¡Aplausos! y eliminar, así que seguimos luchando y trabajando con la memoria todos los días. Muchísimas gracias.